Tenemos algunos conceptos de calidad de vida. Ferrands, 1990, calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella. Hawkins, 1982, define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, psicológica, social, de actividades, material y estructural. Martin y Stockler, 1998, tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la realidad a menor intérvalo, mejor calidad de vida. Kalman, 1987, satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar medición de la diferencia en un tiempo entre la esperanza y expectativas de una persona con su experiencia individual presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!